¿Qué es el cuarto año? Firmas entre la escuela y la empresa, instructores de la empresa, y bueno, tutores desde la escuela, y a cargo y la coordinación de todas las prácticas está, digamos, a mi cargo, pero también junto con la colaboración de otros docentes de la escuela. ¿Estas prácticas las realizan los alumnos que cursan sexto año? Sexto año, sí, del último año. Es decir, es una materia más y tenemos la posibilidad de hacerlo con esta modalidad de pasantías, además de, lógicamente, algo que también se trabaja desde la escuela, pero tienen que cumplir con unas ciertas horas. ¿Qué tiempo duran? ¿Cuántas horas? Bien, es decir, el convenio que tenemos, la idea era haber empezado antes, bueno, pero por algunas cuestiones de organización o tantas cosas que tienen las empresas, esto que tuvimos ayer de esta charla que venían organizando desde el Centro Industrial, hizo que empecemos la semana que viene, los alumnos que tienen, por ejemplo, taller lunes y miércoles, van a ir martes, jueves y viernes a hacer las prácticas, y los que tienen martes y jueves a hacer las prácticas, van lunes, miércoles y viernes, son tres días a la semana, y bueno, va a depender, digamos, las horas, digamos, hay un mínimo, el mínimo serían 200 horas, pero hay un máximo que son 264 horas. Pero bueno, como también cumplen horas aquí en la escuela, entonces, bueno, vamos a tener en cuenta todo eso. O sea, tienen un seguimiento, una evaluación desde la empresa y también desde la escuela. ¿Cómo se asigna cada alumno a cada empresa? ¿Cómo es la distribución? Bueno, esa distribución la estamos haciendo sobre todo desde el año pasado, especialmente, empezamos con una encuesta que se les hace a los chicos, en base a, digamos, a determinados rubros que les puedan interesar, empresas y demás, o que piensan seguir estudiando, y un poco también, en mi caso, que tengo contactos con ellos, ¿no es cierto?, hablando, escuchando sus opiniones, y en base a los pedidos de las empresas, ahí hacemos la distribución. ¿Cuántos alumnos tienen este año? 31 alumnos. Bien, ¿y es más de un alumno por empresa o uno solo por empresa? Hay alguna empresa donde va un solo alumno, en otros dos, otros tres, y la empresa OnBoo generalmente es la que siempre tiene más alumnos, digamos. Bien, para que todos puedan tener un lugar. Para que todos puedan tener un lugar. Perfecto. Bueno, me imagino que muy contenta y, de alguna manera, acompañando esto que es importante en el aprendizaje de los chicos, esto de la escuela empezar a tener, de alguna manera, su primera inserción laboral. Por supuesto, es sumamente importante, es decir, por allí no se termina de comprender, porque se hablan muchas cosas, sobre todo que en un momento se hablaban cosas que pasaban en Buenos Aires, y se tergiversa todo. Es decir, lo que ocurre acá es justamente lo que explicaba antes, es ver la vinculación entre la escuela y el mundo del trabajo. No es que son, digamos, personas o alumnos que van a ir a cumplir o a reemplazar a un empleado de la empresa. No tiene nada que ver con eso. Que después, por su idea de participar y de colaborarse, vayan, digamos, internalizando cada vez más en lo que ocurre en el día a día, es otra cosa. Acá se evalúan su dedicación, sus ansias de aprender, prestar atención, ser responsables, llegar horario. Tienen que ver otras cuestiones. Abrir la cabeza para terminar de decidir qué quieren hacer con su vida, con su futuro, con su carrera.